Ella había olvidado lo hermosa que es la luz de la luna. Oye, creo que perdiste algo. Espera, escucha. Yo creo que debo preparar a mis padres para la noticia. Iré a verlos y tú aguardarás aquí. Perfecto. No tardaré. Espera aquí. Vuelvo enseguida. Bien. Sin trampas. Te juro que si vuelvo a ver a ese tal amor, lo estrangularé con mis propias manos. Tus manos son muy cortas y su cuello es muy delgado. Tendrás que usar una soga. Esta es la voz de tu conciencia. Escucha bien lo que te digo. Ese chico me da muy mala espina. No creo que tenga el derecho. Ve a comerle el cerebro a alguien más. Víctor fue a ver a sus padres. Yo confío en él. Ay, si no me lo hubiera comido, te diría que usarás tu cerebro. Estoy segura de que tiene una buena razón para tardarse tanto. No dudo que sea así. ¿Por qué no se lo preguntas? Sí, lo haré. Después de todo, no llegará lejos con los pies congelados. No. 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 ¡Víctor! ¡Victoria! ¡Victor! Me alegra mucho verte Acércate al fuego ¿Dónde estuviste? ¿Te encuentras bien? Yo... Yo... Oh, Dios Estás frío como un muerto ¿Qué te pasó? Tu chaqueta está rota Victoria... Lo confieso Esta mañana me aterraba el matrimonio Pero luego, al conocerte, sentí que... Debía estar siempre contigo y... Que ansiaba... El momento de nuestra boda ¡Ah! ¡Ah, Víctor! Yo sentí lo mismo ¡Ah! 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 ¡Víctorio! ¡Yo! 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 Creo que me casé hoy Y te juro que no fue planeado ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!